Dying Light, la entrega original, acaba de recibir una actualización de nueva generación para mejorar el aspecto visual del juego en PS5. El estudio desarrollador, Techland, también ha lanzado un parche para PS4 Pro. Además, ha prometido que pronto habrá una actualización para Xbox. La actualización gratuita de PS5 aporta mejoras de calidad y mejora tu experiencia de juego. Pero más concretamente permite a los jugadores elegir entre el modo rendimiento, 60 fotogramas por segundo con Full HD, el modo equilibrado, que apunta a 60 FPS en QHD, y el modo calidad, 30 FPS con resolución 4K. PS4 Pro mejora el límite de 30 FPS e introduce una nueva red que utiliza los servicios de Epic Online. Dying Light salió a la venta hace más de 7 años, en 2015, y su actualización a la nueva generación parece bastante inesperada. Aunque varios juegos de PS4 han recibido actualizaciones para PS5, Dying Light no es un juego de servicio como Barframe o Elder Scrolls Online, ni tiene la inmensa popularidad de Grand Theft Auto V o Skirim. Pero eso no quiere decir que no sea popular. DualShockers informó el pasado mes de septiembre de que Dying Light seguía teniendo más de medio millón de jugadores únicos cada mes, y los datos de este AMDB muestran que unas 10.000 personas lo juegan en PC cada día. Dado que su secuela, Dying Light 2, fue lanzada el mes pasado y recibió un montón de actualizaciones en sus primeras semanas, los jugadores estaban comprensiblemente confundidos en los comentarios del anuncio de Techland, obligando al desarrollador a aclarar que estaban hablando del juego original. Comentó, Puede que el primero sea más antiguo, pero sigue mereciendo algo de cariño. Es agradable tomarse un descanso del escenario de V y Yedor para volver a visitar Arran de vez en cuando.